... ...el motivo de que estemos en esta ubicación... ...no es otro más que el Partido Socialista de Linares... ...quiere mostrar su total desacuerdo... ...y disconformidad con la intención de este equipo de gobierno... ...de realizar una modificación... ...en el convenio que existe suscrito con el cuartel de la Guardia Civil... ...el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Linares. La realidad de esta modificación del convenio no es otra... ...que ceder esta titularidad que tiene el Ayuntamiento... ...de este bien inmueble, ceder la titularidad a estos bajos... ...para que una vez se enajene el bien... ...se proceda a recibir un beneficio económico... ...es decir, un porcentaje sobre esa enajenación de este bien. En definitiva, este equipo de gobierno, el Partido Popular... ...pretende vender los inmuebles de Linares... ...esto es lo que pretende hacer... ...pero es que hay algo más importante... ...y es que la venta, en definitiva, de los inmuebles de Linares... ...concretamente de este inmueble... ...no supone para nada una reversión beneficiosa... ...para la sociedad linarense, no... ...esto no supone que vayan a venir 100 puestos de trabajo... ...esto no supone que en este inmueble se vaya a colocar... ...ninguna empresa que dé alguna solución a Linares... ...no, no supone nada... ...no alude nada más que a un interés económico... ...ante qué escenario nos encontramos... ...nos encontramos con que tenemos un edificio... ...que tiene muchísimas posibilidades... ...que podría solventar esta necesidad de espacio... ...que es requerida y reclamada... ...por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Linares... ...a través de las asociaciones, a este equipo de gobierno... ...y pese a ello este equipo de gobierno decide vender... ...vender este inmueble, vender Linares... ...es lo que pretenden hacer, no pretenden hacer otra cosa... ...vender este inmueble primando, sobre todo, un interés puramente económico... ...por encima del interés general de la ciudadanía... ...por encima del interés de los ciudadanos y ciudadanas de Linares.